A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Ya de vuelta aquí en Casita en este tu toque del mediodía. Vámonos a las informaciones locales. Se entrega un joven acusado de violar una menor, pero este como siempre niega los hechos. Vamos a escuchar este joven. ¿Qué yo no hice? ¿De qué te están abusando, Carlos? De algo hay que yo no hice. Vemos aquí una familia con su hija, supuestamente te están acusando a ti de abusar, de la niña. ¿Qué es cierto de eso? Habla con nosotros. Prueba. Que yo no hice eso, prueba, prueba. Yo no hice eso, prueba. ¿Tú lo conoces a ellos, Carlos? Abusador, que me metí en mi casa y rompieron. ¿Cómo así que romperon todo? Claro, sin permiso, rompieron, estrellando vainas, rompieron televisión, todo la vaina. ¿Y por qué hicieron eso, Carlos? Supuestamente, no sé, para mover. ¿Tú puedes tener algún tipo de noce con la ampula? No. ¿No? ¿Cuál es el nombre tuyo, brother? Carlos Manuel Hernández. ¿Dónde tú vives, Carlos? Los Gruyones. Gracias. Ahí estuvieron escuchando a Carlos Manuel, pues él niega los hechos, niega los hechos. Pero que tú tienes problemas con la edad, date tranquilo que tú llegarás a eso, señores. Date tranquilo que tú llegas. Oye, tu diciembre algún día te va a llegar. Mire, este joven, es que me desconcentro. Amigos televidentes, es que me desconcentro, este muchacho. Ahora, que él sepa de que hay tipos de pruebas que van a medir. Pero por eso él está detenido, porque ahora la fiscalía debe de llevar a esa niña, llevar a esa niña donde la psicóloga, donde un médico legista, para que le hagan el examen y ver si de verdad esta menor pues fue o violada o intento de violación. Que de tal manera debe ser procesado. Mire, un señor, un señor dice que otro hombre pues le quemó su casa. ¿Qué cosa es? Dice el que a la una de la tarde así quedó la casa de este pobre señor. Vamos con la ocho, señor director. A ver qué nos dice este señor, que le han quemado su pobre casa, por Dios. ¿Cuál es el nombre suyo? Ramón Abreo. ¿Cuál es la situación, Ramón, con usted? La situación mía es que este tal yo me quemó la casa. ¿Cuándo sucedió eso? A la una de la tarde. ¿Qué tiempo hace que pasó eso? Eso fue sábado, a la una de la tarde. Vinieron de los bomberos, llamamos a los bomberos y fueron como a la media hora. Pero ya eso estaba quemado, eso lo apagaron los bomberos. ¿Dónde ocurrió eso, papá? El ingeniero Román Abreo, número 61, parte de atrás. Donde tengo un patio grandísimo y me mata cacao y toda la banda de abajo. ¿Por qué le quemó la casa? Porque ese hombre estaba prendiendo alambre en la misma casita de él. ¿Y qué autor le pide la seguridad? Que me le metan 30 años. ¿Está preso él? Sí, dice que está preso porque llamó el primo mío, el coronel, que estaba en la cancha. Sí, el coronel, lo metió para acá. Muchas gracias. El Johnny, ¿cómo usted le hace eso a ese pobre señor? Quemarle su casita, ¿eh? Yo estoy como dice el señor. Yo quiero 30 años para ese tal Johnny. Así mismo como dice él. ¿Qué le quemó su casita, Luis? No, es que eso no puede ser, es ese pobre señor su casita. Y ahora, ¿cómo puede estar su casita? Miren, señores, a raíz de todo el acontecer que ha sucedido en la Policía Nacional de su departamento, DICRIN, que ha sido fenómeno de escándalo en los últimos días. Una comisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado de la provincia de Duarte, Yenri Acosta, visitaron el cuartel en el día de hoy. Vamos a escuchar rápidamente lo que dice el diputado Yenri Acosta. El representante de nuestra provincia de Duarte, fuimos designados por la Comisión de Interior y Policía, en la cual nosotros somos miembros, para investigar algunos casos que han estado pasando en San Francisco de Macorís, algunos escándalos alrededor del departamento. Bien, hemos llegado a la parte final, señores, de este programa, El Toque del Mediodía, una semana cargada de informaciones. Gracias a usted por hacernos parte de sus dos horas en el día. El lunes a las 11 de la mañana. Usted tiene el compromiso de sintonizar este programa. ¡Feliz día! El programa fue presentado por Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar. Ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.